Tenemos 1.400 policías desplegados en el Departamento de Policía de Magdalena Medio para el plan Semana Santa Segura y con Autocuidado. Acompañamiento a los viajeros por parte de la seccional de tránsito y la protección del medio ambiente y control a los destinos turísticos. Como recomendaciones, para esta semana podemos decir que están prohibidas las fiestas privadas con grandes aglomeraciones, abstenerse de retirarse el tapabocas en lugares cerrados y de poca ventilación. Se puede asistir a los lugares de culto, como templos o iglesias, pero es necesario recordar no hacer procesiones y mantener el distanciamiento físico en Semana Santa. Las personas que incumplan la medida de bioseguridad, como el no uso del tapabocas en lugares públicos o hacer parte de aglomeraciones o fiestas clandestinas, pueden enfrentarse a una multa tipo 4 de aproximadamente 969.000 pesos, contemplada en el artículo 35, numeral 2 del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, por el incumplimiento o desacato de la orden de policía.